Que no va más, la verdad que no va más, que la situación ya amerita una solución inmediata por parte de la Intendenta en el marco de que esta gente está pidiendo algo sumamente justo, es vivir con dignidad. Cobran sueldos de miseria, hoy el proceso inflacionario no tiene límites, la carestía de la vida, son gente de trabajo, gente que no está acá de ñoquis, como si hay otros ñoquis. Entonces en realidad venimos a acompañar como izquierda socialista, como frente de izquierda, lo hizo nuestro diputado Ezequiel Perezini también en el día de ayer y decirle a la Intendenta que tiene que haber solución, plata hay. La plata de las tercerizaciones tiene que ir al salario de los trabajadores, tiene que haber una mesa de negociación, pero no para que lo sigan charlando con partidas en negro. Tiene que haber un aumento real y efectivo al básico para que esta gente pueda vivir con dignidad. Por eso estamos hoy acá.